Así que te invito a que busques conmigo el Salmo 40 del 1 al 4 Este es un Salmo de liberación, por eso me gusta Porque aunque David expresa de una manera muy clara La situación en la que se encontraba en este momento Al final de este Salmo, Él testifica de la liberación que Dios manifiesta para su vida Y el Salmo 40 del 1 al 4 dice Pacientemente esperé a Jehová Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor Me hizo sacar del pozo de la desesperación Otras versiones dicen del pozo de la angustia Me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso Y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca un cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían Tras la mentira ¿Cuántos han leído alguna vez este Salmo? Precioso ¿verdad? Y posiblemente este Salmo revela Algunas de las situaciones que tú hoy puedes estar experimentando O de pronto si no las estás experimentando hoy Las has vivido Y lo que te quiero decir Que David el que escribió este Salmo Era un hombre acostumbrado A que cada vez que clamaba a Dios Dios le respondía Su palabra dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios Era un hombre de presencia Era un adorador Era un hombre de búsqueda Pero eso no le eximió de vivir situaciones como estas Y dice la Biblia Que aquí en esta situación en la que estaba David Él clamó a Dios Él sabía que en una situación de pozo Donde no solamente él estaba ahí solo De pronto hundiéndose Sino que era un pozo cenagoso Lleno de sieno Y cuando hablamos de pozo cenagoso Es un pozo resbaladizo Movedizo Donde tú no encuentras de donde sostenerte Cuando tú estás en un pozo Como en el que se encontraba David Tú mismo no puedes salir de allí Tiene que venir una ayuda de afuera Para levantarte Porque en el pozo tú no tienes manera de salir Y resulta que David entendió Que dentro del pozo Había un arma espiritual Que lo iba a ayudar Para que Dios lo escuchara E inclinara su oído hacia él Y trajera una respuesta Porque sabes que Muchas veces David clamó Y de inmediato Dios respondió Pero en este caso Él dijo yo pacientemente Esperé en Jehová La respuesta no fue inmediata Fue una respuesta que llevó tiempo Y lo que te quiero decir es que Cuando David empezó a orar Y empezó a clamar Empezaron a moverse los cielos Y Dios inclinó su oído hacia él La oración es poderosa La oración es poderosa Mi amada iglesia Y la palabra de Dios nos enseña Que la oración eficaz No es una oración repetitiva No es una oración religiosa La oración eficaz del mucho Del justo puede mucho Es una oración que todo hijo de Dios Tiene que aplicar Porque a lo mejor la respuesta A tu situación Está a una distancia de oración Y muchas veces cuando estás en el pozo Lo último que utilizas Es el arma de la oración Y del clamor David dijo pacientemente Espere a Jehová Clamé a él Y él escuchó mi clamor No sé si de pronto hoy Tú te encuentras en una situación Donde crees estar en un pozo De lodo cenagoso Ora Clama Ayuna Muévete Dentro del pozo David necesitaba Recibir liberación De un estado Que lo estaba hundiendo Pero entendió Que a través de la oración Él podía ser libre A través de la oración A través de la oración Tu familia puede ser salva A través de la oración Dios puede abrir una puerta A través de la oración Dios puede pagar tus deudas A través del clamor Y de la oración Dios puede consolarte Por ese dolor tan profundo Que sientes ahora A través de la oración Respuesta Recibirás del Señor Y cuando en el versículo 1 Él dice Pacientemente Esperé a Jehová La palabra pacientemente Es un término hebraico Que significa Espero Esperando Se oye como raro Como redundante ¿Verdad? Espero Esperando El verbo Este movimiento Es decir Pacientemente No es una acción Pasiva Es una acción Activa Mientras tú El problema En el pozo En la situación En la circunstancia De dolor O de confusión En la que te encuentras Tú esperas Pacientemente En Dios Quiere decir Que allí Tú eres activo En la fe Que allí Tú no te empiezas A lamentar Que allí Tú no empiezas En queja Ni a criticar Ni a ponerte En una postura De víctima Tú allí Utilizas Lo que ya Dios Te ha enseñado En su presencia Ahí pacientemente Yo me activo En guerra espiritual Y voy en contra De toda oposición Que se ha levantado En contra de mi promesa Yo allí Empiezo a declarar Las promesas Que Dios Me ha declarado Que me ha prometido Yo allí Empiezo a recordar La fidelidad De Dios Yo ahí Soy activa No espero La respuesta De Dios Pasivamente Como la paciencia Que todos conocemos Cruzado de brazos Sin hacer nada Aquí David Aquí David Nos está enseñando Si estás esperando En Dios Espera Pacientemente Activamente No en tus fuerzas No es un movimiento En tus fuerzas Ni en tu carne Es una activación En el espíritu Me doy a entender Es una activación Con las armas De Dios Porque en tu carne Verás derrota Y seguramente Como cometirás Cometirás Come Imprudencias Se me lengua la traba Cierto Y la palabra paciencia La palabra paciencia Viene del griego Y me gustó Cuando la busqué Porque quiere decir Pateo Con doble T Y significa Actuar Declarando La palabra Pisando Las circunstancias Me encantó Yo dije Wow Señor A ti nada se te escapa Cuando nos quieres Revelar algo Yo espero Pacientemente Pero mientras espero Yo declaro Tu palabra Pero mientras espero Yo avanzo Y pateo Piso Las circunstancias Que se quieren oponer Y que me quieren Tener hundidos En ese pozo Así que no importa Mi amada iglesia Donde te encuentras Hoy Como le pasó A David Espera Pacientemente En Jehová Hebreos 6 12 Dice Sed imitadores De aquellos Que por la fe Y la Ahí lo tienen Sed imitadores De aquellos Que por la fe Y la paciencia Heredarán Las promesas ¿Cómo se heredan Las promesas? ¿Con qué? ¿Y con? Pero A los cristianos Como que no le gusta Ser pacientes ¿Verdad? ¿Qué problema Con los cristianos Para esperar en Dios Y para confiar en Dios? Quieren las cosas Ya ¿Cierto? Con fe Y con paciencia Se heredan Las promesas Y esta espera En Dios Es una espera Que da fruto De hecho La paciencia Es un fruto Del Espíritu Santo Son nueve dones Y nueve frutos Y cuando hablamos De frutos Yo te quiero decir algo ¿Cuántos saben Los frutos Del Espíritu? Amor Gozo Paz Benignidad Bondad Paciencia Mansedumbre Dominio Profesor 9 Los dones Dependen 100% De Dios Porque los dones Dios se los da En su multiforme Gracia A quien Él quiera Los dones Dios los reparte A su iglesia Pero los frutos No dependen De Dios Los frutos Dependen De ti Depende De la madurez Que Dios Trabaja Y procesa En ti Para formar Carácter Y el fruto Se vea Por eso Es que los frutos No dependen De Dios Los frutos Dependen De ti Y la paciencia Es un fruto Del Espíritu Del Espíritu Santo Por eso El que espera Pacientemente No quedará En vergüenza Porque Él está esperando Y confiando En Dios Los que confían En Jehová Jamás Serán Avergonzados Entonces Tienes que estar Seguro Que mientras Tú esperas Como lo hizo David En ese pozo De la desesperación Y en el lodo Cenagoso David No esperaba En su amigo De batalla David no esperaba En el político De la época David no esperaba Ni confiaba En su mujer Ni en el jefe Ni cuando tenía En el banco No David en esa situación Estaba esperando Estaba esperando En Dios Y cuando tú Estás en un pozo Con la claridad De que el que te va A sacar de ahí Es Dios Empiezan A suceder Cosas en tu vida Porque esa espera Va a ser recompensada Esa espera Por la situación Él no habló Él no habló Mal de la iglesia Él no dejó De congregarse Él no le dio Pie al temor Él no se empezó A lamentar Ni a quejar Ni a buscar Culpables Afuera No Él esperó Confiadamente En Dios Y una de las batallas O la primera batalla Que tú vas a ganar Cuando esperas En Dios Aún en el lodo Cenagoso Es la batalla De tu mente Esa es la primera batalla Que tú tienes que ganar Porque en el pozo Ahí el enemigo Empieza a tirarte Tardos Diablo mentiroso Y a decirte No vas a poder Tu familia No se va a salvar Esa iglesia No sirve El pastor No te quiere Ya no hay posibilidad Vas a morir Endeudado La primera batalla Que tú vences Cuando confías En el Señor En el lodo Cenagoso Aún Es la batalla De tu mente Esa es tu primera victoria Y allí A pesar De lo que veas A pesar De lo oscuro Que parezca Y lo solo Que te encuentres Empiezas a recordar La fidelidad De Dios En batallas Anteriores A mí me ha pasado Y me pasó Hace poco Porque como hijos De Dios Si te va a llevar De victoria En victoria Vas a pasar A su fidelidad Él es fiel Él es fiel Y Él va a venir A tu ayuda Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Y si tengo que alzar Mis ojos Es porque estoy En una posición Muy abajo Y yo tengo que mirar Hacia arriba El rescate De esa situación Donde te encuentres Que más que una Situación física Puede ser Una situación espiritual O de tu alma Donde el enemigo O las circunstancias Te han llevado Para que dudes Y abortes Lo que Dios Te ha dicho Y no le creas A Dios Esperar en Dios Pacientemente Espera y confianza Pan de la mano Pan de la mano Desafortunadamente Estamos en una generación Microondas Facilista Que queremos Todo para allá Tú no ves Que los jóvenes Se gradúan del colegio Terminan su universidad Y ya quieren ser gerentes Es una cosa impresionante Entonces No empiezan El proceso normal De todo profesional Para madurar Para aprender Para cuando sea gerente Sea el mejor gerente No Ya quieren ser gerentes Por eso yo le digo A los jóvenes Ahora que estamos En seven No te novies Con la primera A la que le picaste El ojo Y ya te dijo Que sí Esas que son así Facilitas Rapiditas A los dos meses Te va a zafar Y ahora tú ves Las jovencitas Le pican el ojo Y ya tienen un novio Y a los quince días Le hablaron bonito Y ya tiene otro novio Y al mes El otro la invitó a salir Y ya tiene otro novio Oye y el día que se casa Tú no sabes cuántos novios Tú Pobre hombre Y viceversa Como ahora los cristianos Trae un rema Dios a tu vida Un rema Para que sepas La manera De cómo Salir de la escasez Y tú dices Yo creo ese rema Y ya Dios Me va a ser millonario Al mes Mira mi amor Yo te quiero aterrizar Porque esa es inmadurez Dios no viola Sus principios Para ser millonario Al mes O próspero Por Dios Que es su deseo Vas a tener que vivir Unos cuantos años Sembrando Diezmando Y ofrendando Porque la única manera De prosperar En Dios Es a través De la siembra Del diezmo Y de la ofrenda Pero es que Todo lo quieren Facilito El que es fiel En lo poco En lo mucho Dios lo pondrá Hace doce años En lo poco Dieciséis años Todavía más allá En lo poco He sido fiel Y Dios Proceso A proceso Año Tras año Me ha dado La cosecha De esa fidelidad Por eso Cuando tú veas Que por años Alguien ha Muerto Como dice La palabra De Dios La semilla La dio Y murió Así es La única manera De que el fruto Se vea Hoy No digas El por qué Piensa más bien Los años De fidelidad Que ha llevado Generación Facilista Que quiere Todo para allá No confía Y no espera En Dios Y cuando Tú te apresuras A los planes De Dios En tus fuerzas En tu carne Vas a terminar Derrotado Esperando Su dirección Vas a obtener Victoria Y te guardará De pasos Insensatos Y precipitados Espera Recuerda que no es Una espera Bronceándote No Es una espera Aplicando Las armas espirituales Ahí vas a ver La victoria Y yo sé Que hoy en día Hay algunas personas Que de pronto Están incómodas Con Dios Enojadas Y hasta molestas Con Dios Porque no más Esta semana Atendí algunas citas Y una de ellas Me decía Pastora Y la entiendo Ya llevo Tres años En este proceso He orado He ayunado Han ido a mi casa A ministrarme He dado Semilla de fe Semilla de guerra Que más tengo que hacer Y todavía continúo En este proceso Y Dios No me responde Daniel En Babilonia Presionado Para que Abandonara su fe Y se acomodara El modelo del mundo Dijo Dice la Biblia Que Daniel Decidió Orar Y ayunar Para obtener Una respuesta De Dios Y Daniel Empezó Con fervor A clamar A Dios Pero al primer día No halló respuesta A la primera semana No vio respuesta A la segunda Tampoco A los 21 días Vino un ángel Y le dijo Daniel Desde el primer día Escuchó Dios Tu oración Desde el primer día Escuchó Dios Tu oración Lo que te quiero decir No importa Cuanto sea El tiempo Si estás Orando Si estás Clamando Si estás Ayunando Dios sabe Lo que tú Necesitas Y tu respuesta Ya viene en camino Yo declaro Que tu respuesta Viene en camino Como le ocurrió A Daniel Hay cosas Que se oponen Hay cosas Que Dios permite Porque todavía No es el tiempo Pero ya Dios Te oyó Si has clamado Y se has orado Conforme a su palabra Tu respuesta Viene en camino Todo lo bueno Lleva tiempo Parece mentira Pero así es Nueve meses Tiene que esperar Una madre Para que el hijo Perfectamente De a luz Lleva tiempo Toda semilla Lleva tiempo Para luego Ver la cosecha Todo lo bueno Lleva tiempo El versículo 2 Dice Y me hizo sacar Del pozo De la desesperación Y del lodo Cenagoso Puso mis pies Sobre peña Y enderezó Mis pasos El pozo Por sí solo Es un lugar Donde tú No puedes confiar ¿Quién confía En un pozo? Nadie ¿Qué esperanzas Trae un pozo? Ninguna Y menos Si es cenagoso Movedizo Resbaladizo Oye Porque si el lodo Estuviera seco Y firme Tú llevas tu carga En el pozo Pero no te hundes Pero imagínate Un pozo De lodo Resbaladizo Movedizo Estás en el pozo Y no solo En el pozo Llevas tu carga A pesar que estés Y está Interesando Así como lo leímos Tus pasos Tus caminos El salmo 18 Dice Te haré entender Y te enseñaré El camino Que debes andar Sobre ti Ser libre Dios va a pelear En contra De tus enemigos Vas a recibir Liberación Y en el pozo Dios trae firmeza Cuando estás en el pozo Dios trae firmeza Porque es el que te levanta Dios te dará Un cántico nuevo Dice su palabra Te dará un cántico nuevo Dice Puso luego en mi boca Un cántico nuevo De alabanza A nuestro Dios Allí en el pozo No sé si te ha pasado Tú te conviertes En un verdadero adorador Porque el verdadero adorador Adora a Dios Por lo que Dios es Adora a Dios Porque reconoce Que solo de Él Está Y está supuesta Tu salvación Adora a Dios Por lo que Él se merece Por lo que Él es No adora Por las circunstancias Como algunos Hoy tengo ganas De ir a la iglesia Hoy tengo ganas De orar Hoy tengo ganas De adorar No, no se trata De si tienes ganas El verdadero adorador No teniendo ganas Adora a Dios Puso luego en mi boca Un cántico nuevo De alabanza A nuestro Dios Cuando empezó Cuando empezó Su liberación Porque oró Porque adoró Porque esperó Pacientemente en Dios Porque confió en Él Porque proclamó Su palabra Porque pudo ganar La batalla de la mente Luego que empezó Su liberación Empezó a alabar Porque tú alabas Por lo que Dios Ya hizo Está haciendo Y hará contigo La alabanza Proclama Las maravillas De Dios La alabanza Proclama Las grandezas De Dios Y cuando tú Empiezas a alabar Y a proclamar Dios Me sacaste Del pozo Dice la Biblia Que te van A ver Di Al que está A tu lado Me están mirando Alguien Te está viendo Tú no sabes Pero te están viendo Y sabes La manera Como tú Enfrentas La adversidad El tiempo De pozo Habla del Dios Al que tú crees Y la gente Te está viendo Tu familia Te está viendo Por eso dice Verán esto Muchos Y temerán Y confiarán Di conmigo Confiarán La prueba tuya De que fue De confianza De espera Pero cuando tú Eres libre De ese pozo De esa prueba El fruto De la confianza Es tan evidente Que los que te vean No solo temerán Sino que también Confiarán En ese Jesucristo Que están viendo En ti Que fue Que fue el único Que te sacó De ese pozo Solo Él se va a llevar La gloria Ni el jefe Ni el banco Ni el pastor Ni el amigo Jesús Se va a llevar La gloria Maldito El hombre Que confía En el hombre Bendito El hombre Que confía En el Señor Aleluya Eso somos Tú y yo Los que confiamos En el Señor Cuando tú Sales del pozo Tienes una historia Que contar ¿Sabes cuál es mejor Tu mejor predicación? Tu testimonio Esa es tu mejor predicación No es que te sepas La EFI De PAPA Aunque es necesario Que la hagas No es que seas El mejor teólogo Y no es que vengas A los tres servicios Del domingo No Tu mejor predicación Es tu testimonio Por eso Cuando estés allí Alégrate Porque viene una historia Que contar Alégrate Porque tendrás autoridad En algún área Alégrate Porque muchos Te seguirán Alégrate Porque te quisieron Derrotar Pero te levantaste A decir Mi Cristo Es real Y me acuerdo De una historia Que con mi hija Sofía En una ocasión Leíamos De pronto Muchos Los han leído Con sus chiquitos También Y es la historia Del burrito Viejo Y resulta Que el burrito Como era viejo Se cayó En un pozo Y en el pozo Cuando el dueño Lo vio Dijo Oh este burro Tantos años Conmigo Vamos a ver Vamos a sacarlo Porque este burro Ha sido un buen burro Intentó sacarlo El dueño Pero no pudo Y se dio por vencido Y dijo Bueno Como está viejo Y no lo pude sacar Y este pozo Igual hay que cerrarlo Porque no tengo agua Llamó a todos Los vecinos Para que echaran Para que echaran Palazos de tierra Y enterraran Al burro Y sellaran El pozo Y por dentro El burro Pensaba Wow Tremendo Tanto que le serví A mi amo Tantos favores Que le hice A los vecinos Y hoy me están Enterrando Y por cada palazo El burro Rebusnaba Y por cada palazo Volvía Y rebusnaba Del dolor Cuantos a veces En el pozo Sienten tal dolor Que solo el llanto Es el que los puede consolar Y el burro Rebusnaba Hasta que se quedó callado Y dijeron Se murió el burro Ya el burro No está haciendo nada Y le seguían Echando palazos Y palazos de tierra Hasta que de repente Se asomaron Unas orejas Por encima De la tierra Ya casi cuando El pozo Estaba llenando Y se asomaron Unas orejitas Ahí Y el burro Se sacudió Brincó Encima del pozo Y salió Corriendo A trotar A caminar Y siguió Y la gente Se quedó Asombrada Como este burro Viejo A pesar De los palazos De tierra Pudo salir Del pozo ¿Sabes por qué? Porque en el pozo Tú tienes Dos posibilidades Ser una víctima O ser un protagonista Con Dios Y el burro Decidió Ser un protagonista Él dijo Ni el desagradecimiento De mi patrón Ni la maldad De mis vecinos Ni todo lo que Me tiren Encima Para quererme Hundir Provocará Que yo me quede En este pozo Por el contrario Yo tengo Un destino Yo tengo Propósito Largo camino Me espera Y esta tierra En vez de hundirme Será la que Dios Utilizará Para que por Cada palazo Yo me levante Yo vaya por encima Y salga Victorioso Y obtenga Mi liberación Lo que te quiero decir Ya deja de lamentarte Ya deja de llorar Ya deja de criticar Al que te está haciendo daño Ya deja de creerte La víctima Es el tiempo Es el tiempo En que Dios Te está diciendo Hijo mío Ya escuché tu oración Ya escuché tu clamor Aquí estoy hoy Para traer liberación A ti Y a tu casa En el nombre de Jesús David pudo decir Jesús 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 Me liberó Del pozo Y por último Para ir cerrando Dice Isaías Perdón Salmo 40 Versículo 4 Bienaventurado el hombre Que puso en Jehová Su confianza Y no mira a los soberbios Ni a los que se desvían Tras mentira Los que en medio De una espera De un lugar Oscuro Colocan su confianza En Dios Recibirán Todos los recursos Del cielo Para llegar Victoriosos Al final Que lindo Verdad Y cuando hablo De recursos Hablo de todo tipo De recursos Allí Recibirás El recurso Espiritual Que necesitas Recibirás Lo que tu alma Necesita Y hago el recurso Material Para salir adelante Hace muchos años Nosotros no teníamos Pastores Cuando empezamos Esta iglesia Ahí en el pozo Porque fue un pozo Dios envió Mentores Que hasta el día de hoy Aún mentorean Nuestras vidas Porque orábamos Y clamábamos Por un pastor A los tres años Y medio Dios nos regaló Un pastor Para la gloria De Dios En el peor momento De nuestras vidas Y de las vidas De ellos Allí en el pozo Cuando no había Sueldo Por un año Porque hoy Ven Bendición Y provisión Antes no había Nada Dios enviaba Ángeles Los recursos Y hasta Cuervos Para bendecirnos Impíos Nos bendecían Y hoy Todavía sucede Banda cuervos Cuando allí Cuando allí En el pozo Mi alma Quería morirse Dios envió El recurso El que siempre Ha estado dispuesto Para ti Y para mí El Espíritu Santo de Dios Tu mejor amigo Tu consolador Tu refugio Tu ayudador Mi amada iglesia Ahí en la espera Ahí Pacientemente Una espera Activa Cuando confías En Él Él envía Sus recursos El que necesites Para enfrentar Lo que tengas Que enfrentar Saldrás Saldrás De allí Te lo digo Con autoridad Sé que saldrás Y luego Isaías 40 31 Dice Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas Fuerzas Mira lo que viene Para ti Claro El pozo Te desgasta Pero los que esperan En Jehová Tendrán nuevas Fuerzas Levantarán Alas Como el águila Correrán Y no Se cansarán Caminarán Y no Se fatigarán Una vez más Dios confirma Cuál es tu actitud En el pozo Porque dice Si estás esperando Los que esperan Los que confían En Jehová Ahí en esa espera Tú vas a caminar Pero no te vas a fatigar Tú vas a correr Ahí mismo Pero no te cansarás Ahí en esa espera No te vas a quedar Quieto Espiritualmente hablando Vas a caminar Vas a avanzar En el Señor Vas a creer Y no te cansarás Vas a correr Y no te fatigarás Aún vas a volar Sobre la oposición Sobre las circunstancias Sobre lo que ven tus ojos Volarás Y nuevas fuerzas La promesa es Que a los que esperan Nuevas fuerzas El Señor Les va a dar Dale un aplauso al Señor Yo lo recibo Padre Yo lo creo Cuando confiamos en Jesús Sus misericordias Se manifiestan En nuestras vidas El Salmo 143 8 dice Hazme oír Por la mañana Tu misericordia Porque en ti He confiado Que desata La confianza en Dios Sus misericordias Sus misericordias Y en este contexto La palabra misericordia Se refiere A la manifestación De la compasión De Dios Ante la necesidad De sus hijos Eso es misericordia Él extiende Compasión Sobre ti Él te va a ayudar Sus misericordias Cada mañana Se manifestarán En tu vida Porque en Él Has confiado David en el pozo De lodo cenagoso Nunca dudó De Dios Alimentó Su alma Con la verdad De Dios Y de esa manera La abundancia De su corazón Habló En momentos De confusión Que no sabes Que decisión Tomar En momentos De abandono De soledad De crisis Cualquiera que sea De ruptura De una relación De lo que tengas Que experimentar Nútrete De la verdad De Dios Porque estás Vulnerable Y Satanás Es experto En mentir Padre de mentiras Pero la verdad De Dios Te dará lucidez En la espera Y la verdad De Dios Alimenta tu alma Y tu corazón Y de la abundancia Del corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Al punto Al punto que David Al final En el versículo 10 Habló Y dijo He publicado He declarado He hablado He gritado Yo me imagino Que ese hombre Gritó Y dijo He publicado Tu fidelidad Y tu salvación No oculté Tu misericordia Y tu verdad Eso es el versículo 10 Del salmo 40 David Después que fue liberado Como su alma Su corazón Fue nutrido Con la verdad Al final Él dice He publicado Tu fidelidad Mi Dios He publicado Tu verdad He proclamado Tu misericordia No la estoy ocultando Porque fuiste Tú Y solo Tú El que me libró De este pozo De lodos En agosto